Una obsesión sentir como te enciendes, conocer tu intimidad Una obsesión subir por la pendiente de tu espalda a la eternidad Oh, quiero ver tu ropa caer, oh, eres como un imán Oh, tú manejas mi voluntad, estés, en destés Una obsesión saber tus debilidades, descifrar lo que hay detrás Perder el tiempo sin tregua sobre tu cuerpo y volver a volver a empezar Oh, quiero ver tu ropa caer, oh, eres como un imán Oh, tus caderas moviéndose, se pasean matándome Hoy atiendas buscando las huellas de tu piel Oh, quiero ver tu ropa caer, oh, tú me atraes como un imán Oh, sabes bien que me desarmarás, oh, anda suelta la pasión Oh, me imagino tu desnudez, oh, ya no puedo esperar Oh, tus caderas moviéndose, se pasean matándome Y me estoy muriendo de sed Tú que tienes la llave de mi condena Apen por mujer 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 Gracias por ver el video